pausa botón hola hola que tal gente bueno bienvenidos a una pequeña entrega esta vez una parte informativa acerca de una aplicación que yo di por gratis lamentablemente esta aplicación se ha terminado el tiempo de gratuito sí porque qué pasa cuando actualizas esta aplicación voy a pasar a explicar lo que sucede así que quédate ahí atento perdón no voy a hacer el tutorial simplemente voy a explicar lo que pasa cuando se inicia sesión o se abre la aplicación después de crear después de actualizar después de actualizar la aplicación se abre nos manda a crear una cuenta puede ser nuestro correo y la contraseña le damos en crear cuenta una vez que la cuenta está creada nos regalan unos créditos de bienvenida pero eso cree esos créditos según lo que vos escribas y conviertas y con conviertas en audio se gastan fácilmente son las conocidas coin o bitcoin bueno una vez que el crédito se te acaba hay una suscripción que te dice que eso te manda a pro pero atención la trampa esta es que en el pro se te vuelven a terminar los créditos y tenés que volver a comprar no es un pro que dure para siempre si bien tiene voces para poner favorita pero no sirve como favorita ahora incorporaron eso en la aplicación pero no sirve de nada porque cada vez que se termina el crédito hay que volver a cargar esa es la trampa que tiene esta versión de todo de todas formas lo dejo a criterio de cada uno que quiera actualizar y quedarse con la aplicación yo por mi parte no no porque las aplicaciones están carísima más de 4 mil pesos argentinos y un poco más tal vez no si más 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 caro más de por arriba de los 4 mil 5 mil pesos si no me equivoco después voy a pasar bien el dato pero no recomiendo actualizar no acá en argentina no sé dónde empezó puede estar un poquito más caro tal vez tengan la ventaja de hacerlo pero no es recomendable tampoco porque bueno pasa esto te mandan a crear una cuenta correo contraseña le das en crear cuenta te regalan crédito pero para seguir usando cuando se acaba hay que comprar y el pro como otras aplicaciones que dura un solo pago y para siempre en esta no es un pago cada cierto tiempo que se te acabe el crédito entonces yo por mi parte lo que hice es borrar esta aplicación y no volver a tocarla para no caer en el error de comprar porque está caro después voy a pasar el precio dólar convertido a a pesos acá en argentina es 9.99 por lo visto el dólar acá es muy inestable y no la voy a comprar bueno explico una vez más se van a encontrar con la sorpresa abren la aplicación una vez actualizada entran a historial hay dos veces está el botón de historial hay un botón que dice ahí en historial nos va a mandar a para poder utilizarla crear una cuenta puede ser su correo y su contraseña una vez que lo crearon le dan crédito de bienvenida una vez que acabaron el crédito les mandan a comprar pero no es un pago para toda la vida la misma aplicación lo explica incluso ustedes pueden usar la traducción automática y subo para leer bien lo que están haciendo una vez que una vez que se crearon esto que se crearon la cuenta que tienen crédito de bienvenida lo usa una vez usado les va a mandar a comprar para seguir usando y una vez que lo termine lo que compraron les va a mandar a volver a comprar y así sucesivamente o sea que no hay una opción premium de por vida y otra información que me encontré también es con voz del narrador esta tiene una suscripción mensual que sale 2 dólares 98 centavos acá en Argentina 1.035, 1.036 pesos 1.136 1.236 1.236 exactamente bueno esta por mes se deja usar algunas voces premium pero por mes 1.236 está ahora en un mes acá en Argentina con lo cambiante que es el dólar puede llegar a subir o puede llegar a bajar es un riesgo no recomiendo tampoco comprarla esto pasa con las aplicaciones y tenemos que acostumbrar a usarla en versión por lo menos la voz del narrador en versión común ya Boxbox no la recomiendo más en su momento si cometí el error y no pensé que se iba a ir a costos pensé que iba a seguir siendo gratuito o que por lo menos iba a tener un pago de por vida pero por lo visto el pago no es de por vida mandan a comprar crédito como cuando se te termina la línea telefónica que tenés que recargar bueno igualmente igual es así una vez que lo consumiste tenés que volver a comprar y no es recomendable ya no es potable así que bueno si quieren pueden intentar por ahí descargarla de Happy Mod o de alguna tienda modificada pero con el tema de la seguridad de la Play Store no es tan seguro yo les diría que probaran pero bueno hasta por ahí nomás así que bueno este es el aviso a ver ustedes actualizan entran se crean la cuenta le dan crédito pero para volver a usar cuando se termine ese crédito deben volver a comprar crear una cuenta es sencillo es como cada aplicación que le pide iniciar sesión y todo eso y no lo recomiendo porque va a seguir pidiendo que compren cuando se termine espero que esta información les sirva de todas maneras les pido disculpas no no pensé que iba a pasar esto pero pasó se veía venir cuando yo actualicé ayer me encontré con esta tremenda sorpresa y no me gustó para nada terminé por descartar la aplicación bueno este ha sido el informe que tenía para darle perdón si fui un poco repetitivo pero bueno a pesar de esto te invito a suscribirte a mi canal te invito a que compartas este pequeño informe y nos encontramos la próxima espero que sea con una mejor aplicación y con una mejor noticia será hasta la próxima chau chau para para chau Gracias.